Hola amigos de youtube el día de hoy les enseñare como ser buenos en pvp bueno sin mas que decir vamos con el video. Empezaremos con el uso correcto de la espada. Para causar el daño máximo de una espada en Minecraft Bedrock se necesita saltar y dar un golpe de forma que salgan partículas con forma de cruz. Esto duplicará el daño de la espada mientras mas rápido lo hagas mas daño causarás y le ganarás fácilmente a tu oponente. Un jugador normal sin armadura se muere con 2 golpes críticos y un full diamante se muere su 5 golpes con una espada de hierro. Un jugador normal sin armadura. ¡Suscríbete! El escudo es una de las herramientas más rotas y la forma correcta de usarlo es permanecer agachado y cuando se acerque el oponente pegar un golpe crítico, otra forma es ir retrocediendo mientras golpeas al oponente, esta última forma no es muy recomendable en Ski Wars porque te pueden tirar del mundo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.